Yo soy un payaso globito, de mil colores y trajes Espero pases un ratito, un bodito con un globito No tengas miedo amiguito, porque yo soy igual que tu Me disfrazo en todas las fiestas y me tiemblo igual que tu Me transformo en juguete, para llamar la atención Y que juegues conmigo, y así entraré en tu corazón Hago todo lo que te puede gustar, con un poquito de imaginación Un gran mago hace su actuación, un cantante muestra su canción Un actor es la revelación, y un payaso es pura diversión No tengas miedo amiguito, porque yo soy igual que tu Me disfrazo en todas las fiestas y me tiemblo igual que tu Yo soy un payaso globito, de mil colores y trajes Espero pases un ratito, un bodito con un globito Me jodlas ahorret supersson del tiempo, que para llamar la atención Y que juegues conmigo, y así entraré en tu corazón Corazón Hago todo lo que te puede gustar Con un poquito de imaginación Un gran mago hace su actuación Un cantante muestra su canción Un actor en la revelación Y un payaso en pura dirección No tengas miedo amiguito Porque yo soy igual que tú Me disfrazo en todas las fiestas Y me divierto igual que tú Yo soy el payaso globito De mil colores que traje Espero pases un ratito Un bonito con globito 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 Gracias.